En un primer momento fuimos a trabajar desde nuestros hogares, teletrabajo, realizamos horario normal de 8 a 17, atendíamos todas las consultas telefónicas, whatsapp, y bueno, se iba trabajando todo por ese medio, los socios nos iban mandando la documentación por whatsapp, y bueno, íbamos gestionando todo lo que era reintegro, subsidio y demás. Y hoy por eso... Digamos, se toman turnos, y hay todo un protocolo, digamos, que se debe ir realizando para el cuidado tanto de nosotros como para la del socio. Mariana, ¿acá en San Carlos, en la subdelegación, también se han reanudado las atenciones? Mira, en mi caso, aún no estoy autorizada, digamos, a viajar. Por lo pronto, no. O sea, si hay que hacer algún trámite muy específico, que se necesita algo, se trabaja con un comisionista, pero por lo pronto no estoy autorizada por ahora a viajar. Exacto, sí en la delegación de Esperanza. Sí, sí, sí. Estamos, todos los chicos, en lo que es cada uno en su filial, digamos, de, por ejemplo, Teo Tostado, Villa Ocampo, Reconquista, Vera, todos estamos trabajando desde nuestras filiales, no estamos haciendo los recorridos que antes se hacían, que por ahí visitábamos escuelas, o en mi caso, que viajaba a San Carlos. Pero, actualmente, por lo pronto, no, por una cuestión también de cuidarnos. Está bueno porque ustedes, desde antes de esta pandemia, también había algunos servicios que se podían brindar a través de WhatsApp, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver en la parte médica. Sí, 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 sí. Eso nosotros ya lo veníamos incorporando previo y ahora, bueno, se está reforzando, por ahí el tema de que, por ahí, para los que no tienen nuestros contactos, se está reforzando, digamos, por Facebook, por la web, o pedimos, por ahí, la colaboración. Yo, en tu caso, vos que sos socia, has compartido, siempre, digamos, mi contacto, por ahí, para los que no lo tienen. Entonces, bueno, eso es lo que se va haciendo, el boca a boca. Eso es lo que vamos reforzando mucho, de que no lo tiene. Tenga en cuenta que puede utilizar los servicios por ese medio, es súper práctico, súper rápido y, bueno, es por ahí hacer hincapié en eso. Mariana, hoy por hoy, ¿cuáles son los beneficios que tiene la Mutual Demsafé? Bueno, está todo lo que es los reintegros de los bonos por prácticas médicas, radiografía, ecografía, análisis, ecodopler. El socio tiene que enviar, en este caso, la foto del pedido médico o la autorización, digamos, de IAPOS, más los bonos que le solicitan por esa práctica. Por única vez se le pide en un primer momento el que no lo envió el CBU. De este modo, nosotros lo cargamos, lo pasamos a Santa Fe y se le hace la transferencia del dinero que ocupó en esos bonos asistenciales. ¿El 100%? Sí, es el 100%. Siempre en base a los aranceles que maneja IAPOS. Nosotros tenemos, digamos, ya todo bajado por código, se verifica por una cuestión, digamos, de cuidar que al socio se le pida lo que corresponde y, bueno, o sea, te piden 20 bonos. Corresponden esos 20 bonos, se te reintegran esos 20 bonos. Qué buen servicio en este sentido en particular, porque el afiliado, en definitiva, bueno, no le saldría nada lo que es esa práctica si está autorizado por IAPOS, ¿no? Exactamente. Toda aquella práctica médica que requiere bonos asistenciales y estén autorizados por IAPOS se reintegra al 100%. Fichoterapia, quinesios, tomografías, odontología. Odontología. Bueno, en el caso de odontología, que por ahí muchos por ahí tienen dudas, o les dan la ficha catastral con los códigos, o les dan también un recetario donde ponen los datos del socio con los códigos de las prácticas que les realizaron y también mandan la foto de eso, mandan los bonos y se gestionan la reintegra. ¿Qué otros servicios? Bueno, después están los subsidios por compra de anteojos, subsidio por ambulancia, subsidio por internación, subsidio por hotelería. Hay, digamos, varios de esos que pueden consultar también. Después se pasó el teléfono, después está la tarjeta D para descuentos de medicamentos, el plan vital que es para medicamentos de su crónico. En cuanto al acompañamiento, aquellos docentes que quieren hacer, digamos, capacitaciones, cursos, ¿tienen alguna ayuda también? Sí, hay becas, becas para aquellos que se están perfeccionando, se anotan. Eso fue, digamos, en abril y ese año, como también está todo como muy, muy raro, fueron, digamos, muy pocos los que se han anotado. Supongo que por ahí para el año que viene puede ser que sean más. Después, bueno, también hay capacitaciones que se han dado por parte de la Mutual, que han sido sin costo para los docentes. Este año, como te digo, viene raro, así que no se ha podido organizar por cuestiones, digamos, obvias. Algo que, bueno, hace algún tiempo ya funciona es una radio, ¿no? Un medio de comunicación que ustedes tienen que sostener en el tiempo también. Sí, sí, es Radio M, exactamente, que tiene repetidoras en distintos puntos. Sí, 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 eso también. Bueno, Casa de Campo, que actualmente tampoco, digamos, se puede ir por las cuestiones que ya todos sabemos. Pero que es un lugar soñado para ir a relajar, para ir a descansar. La verdad que es muy lindo. Esperemos volver un poco a la normalidad y que puedan ir a conocer. Exactamente. Bueno, durante todo este tiempo de pandemia estuvieron acompañando con distintos mensajes a través de las redes sociales, hasta algunas propuestas de entretenimiento que, bueno, que pudieron llegar. Sí, sí, sí. Eso estuvo buenísimo. Son unos formatos PDF en los cuales tienen distintos juegos para hacer, baile, ejercicio, cocinar. Y, bueno, se buscó, de algún modo, estar presentes y, bueno, que sepan de que uno los está acompañando, o por ir para una charla, o para consultar, o para hacer más llevadero todo esto. ¿De qué manera las personas que por ahí todavía son docentes y todavía no están como socias en la mutual pueden asociarse? Es muy fácil. Me pueden mandar, digamos, por WhatsApp si quieren por ahí tener más información. Y yo les paso todo lo que es la folletería con más info. Y es presentando el último recibo de sueldo, el DNI y un servicio. Y, bueno, ya pueden acceder a todos los servicios automáticamente. Exacto. Mariana, para finalizar, ¿a través de qué medios de contacto uno puede, digamos, poder, de alguna manera, informarse de todo lo que tiene Mutual Enzafez? Bueno, está el Facebook, que es Mutual Maestra. Después está la página web, que también es www.mutualmaestra.org.ar. Después me pueden llamar al teléfono fijo 03496-426-699. Al celular 03496-1565-1572. Y, bueno, si no me pueden encontrar acá, en General Paz, 1251, en Esperanza. Exactamente. Y, bueno, informaremos oportunamente cuando se reanudan las actividades también acá en San Carlos, ¿no? Sí, sí, esperemos de pronto.